A tu mecha caballote primo Ven ni a primo La gente se mete dentro de la tierra Ven ni a primo, allá está un pichón Tugresco Creo que es una estuatuá Tu mecha casononón primo Letras de oro Allá donde yo vivo las casas son de adobe Y teja Aquí entrará todo el pueblo Uy, está bien alto ese disjuicio A ver si así no veo mi pueblo A ver, ¿qué vamos saliendo? Vamos a celebrar siempre visible Alunda, por favor Pimo, ahora sí voy a hallar mi pueblo Ahora sí Oh, ya vi mi pueblo Ahora sí lo vive Pimo, ya vi a mi abuelito André Manuel Aquí se ve un abuelito Ya que está trabajando Llega mente Aquí en lo alto ya me dio hambre Pero lo bueno es que ya sé Donde queda mi pueblo Pasando ese cerro Uy, unas ramitas de vaca Desde hace rato que llegué aquí a la ciudad Huele puro humo Hace cuenta que se la están quemando Y ya vi a mi abuelito Como las de mi tierra ¿De dónde eres? Pegando Oaxaca ¿Qué parte de Oaxaca? La costa chica de Guerrero Ah, Guerrero Por acá por Pinotepa Órale Donde se dan los hombres color llanta Órale ¿A cuánto? 40 No, primo 40 pesos Con 40 pesos Como una semana ya mi pueblo Tú, Greco Y no le echaron Si queda la carne de armadillo Aquí hay para marcarle a mi tío Bueno, tío Tío, ya voy para allá Voy para el pueblo Ya lo hallé Me subí un edificio bien alto Tío Sí Así no lo encontré Porque si no No lo encontraba ¿Eh? Navidad Ya pasó Ay, tío Híjole Pero ya voy para allá No más, espérenme Me voy a comprar unos guaraches Eso está en 1768 ¿1700? Ay, ¿y este qué? Se emborracha solo uno Sí, con una copita de miel Parece de metal Ajá Es de metal Como de aluminio No, 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 no No, no, no Déjame esto Esta para mi primo Este es whisky prieto O sea, uva Fresa, uva Y queso Quesito goda ¿Queso qué? Goda No hay queso fresco Allá en el pueblo Puro queso fresco Ah, pues puede ser Con algún tipo de queso ¿Queso? Así en cuadritos Con queso Y con fresa Que se la coma ¿Queso va a perder Creo este queso? No, así es ¿Así es? Ah, ¿cuál es? Se ve como que Te ha echado a perder Ese queso Aquí se come La carne cruda Está bien bonito No, pero No, pero Sí, pero sí está retirada No, pero 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 Acá mataron una vaca ¿Quién te consume? Mucho espejo Tugresco ya llevo 30 minutos aquí paisano quiero paisano ahí están todos no están haciendo nada prima yo quería comer carne nunca había comido más salsa sabe agua y nos da como de este de refresco tu fresco está medio cruda prima tiene sangre todavía así es esta con sangra esa son las buenas gracias las meras chundas primo pero le pusiste candado son hechas a mano no me engañe yo solito tendrá agua de coco si si me da un agua de coco esta es el agua de coco esta es el agua de coco primo esta parece leche de pitujo estuvo muy dulce la salsa yo no lo puse en ese palo bueno gracias estuvo muy sabrosa la comida gracias es puro ten aquí está unos huarachis gracias gracias ¿Qué es ahí? ¡Gracias!